¿Qué es la vinculación y enseñanza? Habiendo quedado a cargo de la institución educativa, la elaboración de las preguntas, la aplicación y evaluación del mismo, se nos indica en el convenio celebrado al efecto entre el Congreso del Estado y la referida universidad, con fecha 9 del mencionado mes y año. Sexto, que llegada la fecha del examen se presentaron 49 aspirantes, de los cuales, luego del proceso de calificación correspondiente, según el informe por escrito rendido, con fecha 15 del presente mes y año, por la rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, solo 5 personas aprobaron el examen con un promedio mínimo igual o superior a 8.5 de calificación, los cuales responden a los nombres de Héctor Aguilar Alvarado con 8.77, Alfonso Castillo Suárez con 8.51, David Cuba Herrera con 8.58, Jorge Montaño Ventura con 8.58 y Roberto Félix López con 8.58. Séptimo, que posteriormente y en cumplimiento al establecido en la convocatoria aprobada por el Pleno y por el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 15 de febrero del 2010, en el estricto orden al fenótico, el día 17 del mismo, fueron entrevistados Héctor Aguilar Alvarado y Alfonso Castillo Suárez. Por su parte, los ciudadanos David Cuba Herrera, Roberto Félix Mepe y Jorge Montaño Ventura fueron entrevistados el día 18 del mismo, exponiendo todo ello ante los miembros del órgano mencionado, los puntos centrales de su ensayo respondieron a las preguntas que los coordinadores y vicecoordinadores de las fracciones parlamentarias le formularon para constatar su desenvolvimiento, recabar datos sobre sus antecedentes, así como para tener conocimiento directo si pertenecen o no a algún partido político o cuentan con algún elemento que afecte su imparcialidad según consta en las actas de las sesiones correspondientes. Octavo, que en razón del expuesto, mediante oficio número HC-0365-2010, de fecha 24 de febrero del 2010, las fracciones parlamentarias que convergen en la Junta de Coordinación Política derivada de la reunión de esa fecha, previo a las consideraciones correspondientes contenidas en dicho documento, formularon su propuesta en los siguientes términos. Propuesta de la Junta de Coordinación. Único. Que por lo antes expuesto, acorde a lo establecido en las cláusulas sextas de la convocatoria respectiva a las fracciones parlamentarias representadas en el seno de la Junta de Coordinación Política, y cuyos coordinadores en términos de los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, son el conducto para realizar las tareas de concertación, tomando en cuenta la documentación que obra en los expedientes de cada una de las personas mencionadas, sus estudios profesionales, sus antecedentes personales, sus conocimientos y trayectorias en materia electoral, el resultado del examen que se les practicó, así como el de la entrevista realizada a cada uno de ellos, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el artículo 131 de la Ley Electoral del Estado, y en la convocatoria mencionada, el consenso y la votación obtenida en uso de la facultad conferida por los artículos 9, apartado C, fracción primera, inciso B, de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tabasco, y 129, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, consideran que, por haber sido quienes demostraron mayor habilidad, conocimiento y experiencia en la materia, las personas más aptas para ocupar el cargo de consejeros electorales, propietarios, para enterrar el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, son los que, en estricto orden alfabético, enseguida se enlistan. Primero, Héctor Aguilar Alvarado. Segundo, Alfonso Castillo Suárez. Tres, Jorge Montaño Aventura. En virtud de lo anterior, se solicita a esa Comisión Orgánica de Asuntos Electorales que, en términos de lo que dispone los artículos 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 129, fracción primera de la Ley Electoral del Estado, con base en estas propuestas, proceda a emitir el dictamen conteniendo la lista de las personas para que el pleno proceda a realizar la elección correspondiente. No se omite a manifestar a esa Comisión que, una vez realizada la elección de los tres consejeros electorales propietarios que corresponda, y tomando en cuenta a los cuatro que quedarán en funciones, se proceda a la elección de quien deba fungir como presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Asimismo, debe tomarse en cuenta la documentación que obran los expedientes formados con motivo de este proceso y que se tiene en la comisión que usted persigue, misma que se tuvo a la vista para este acto. Noveno. Acorde a lo anterior, y toda vez que las personas propuestas derivan del proceso de selección abierto al público, conforme a la convocatoria aprobada por el pleno el pasado 28 de enero del 2010, en el que comparecieron todos los ciudadanos interesados, siendo un total de 79 aspirantes, de los cuales, según el resultado de la revisión de los requisitos, 50 reunieron los mismos y 29 no, por las causas expuestas en el acta de fecha 6 de febrero del 2010, que forman parte de las cinco que aprobaron el examen practicado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, del total de 49 que presentaron, tomando en consideración, además, las causas que tuvieron en cuenta las fracciones parlamentarias para proponerlo, entre los que destacan las calificaciones obtenidas del examen mencionado, su trayectoria personal y profesional, su experiencia y conocimiento en materia electoral, el resultado de la entrevista, practicada cada uno de ellos, que cumplen plenamente con los requisitos exigidos por el artículo 131 de la Ley Electoral del Estado, que no existen elementos en contra para descalificarlo, demostrar que están impedidos para ocupar el cargo de consejeros electorales propietarios. Se propone de pleno la lista de las personas consideradas como idóneas para ser electos consejeros electorales propietarios para integrar el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la cual, en este híctor en alfabético, queda integrado de la siguiente manera. Uno, Héctor Aguilar Alvarado. Dos, Alfonso Castillo Suárez. Tres, Jorge Montaño Ventura. Dichas personas durarán en su cargo siete años, término que comenzará a correr a partir del día de su designación, previa protesta de ley. Décimo, que en virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9, apartado C, fracción primera, inciso B, 36, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 129, fracción primera, de la Ley Electoral de Tabasco para elegir a los consejeros electorales propietarios, con base en lo señalado en los numerales 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 80 del Reglamento Inglomerado de estos numerales del Congreso, se emite y somete a la consideración del pleno el siguiente dictamen. Artículo único. De conformidad con lo establecido en el artículo 9, apartado C, fracción primera, inciso B, 36, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 129, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, por las causas expuestas en la parte considerativa, se propone elegir como consejeros electorales propietarios del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudad de Tabasco a las siguientes personas. Primero, Héctor Aguilar Alvarado. Segundo, Alfonso Castillo Suárez. Tercero, Jorge Montaño Ventura. Dichas personas durarán en su cargo siete años, término que comenzará a correr a partir del día de su designación, previa protesta de ley. Transitorios. Primero, el correspondiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, cítese a los referidos consejeros electorales propietarios para que comparezca de inmediato ante esta soberanía de rendir la protesta de ley a fin de que sin necesidad de nuevo mandamiento entre en ejercicio de su encargo. Tercero, comuníquesele por conducto del oficial mayor a los consejeros electorales en función y al secretario ejecutivo la elección correspondiente para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Atentamente, los integrantes de la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales, diputado Fernando Morales Mateo Servidor, diputado Felipe Madrigal Hernández, secretario, diputado Humberto Villegas Zapata, vocal, diputado Armando Beltrán Tenorio, vocal, diputado Bernardo Bernardo Ruiz, vocal, diputado Juan José Peralta Fosil, vocal, diputado Pascual Bellicia Rosique, vocal. Cumplía su encomienda, ciudadano presidente. Gracias, diputado.